1 aquí en el 4 otro había otro en el 13 en el 13 este de aquí en el 15 en 15 y en el 22 vale vale a ver qué pasa vale vale fíjate 3 el 13 13 y 9 22 4 y 9 o sea tiene realmente tienes la familia del 4 13 22 o sea que más que número de karmas habría que analizar la familia del 4 vale y la otra que es la familia del 6 y del 15 vale lo digo para relacionarlos un poco en lugar de ir uno a uno vamos a empezar por la familia del 6 y el 15 porque yo creo que el 6 que representa la parte femenina es como lo primero que uno mama ¿no? entonces el 6 que representa a los amantes habla de la libertad de elección a la hora de escoger los afectos influye un poco en cuanto te apegas tú puede ser emocionalmente a personas oa cosas vale entonces cuando ese sendero el 6 está sano tiene una o dos o dos líneas se vive más el presente vale uno puede tener una relación de cualquier tipo puede ser con un trabajo normalmente vamos a poner la relación madre-hijo o hija vale que yo creo que es la más representativa del apego vale de hecho la teoría del apego viene de de volvi de la relación que se tiene con la madre entonces si una madre le da amor en su justa medida fíjate lo que digo ni excesivo amor ni carencia de amor el apego que desarrolla la persona es seguro vale entonces estaríamos en una o dos líneas si una madre es excesivamente amorosa fíjate eh excesivo cuando te dan mucho amor uno desactiva las defensas y se vuelve dependiente de que su madre que es la que está abasteciendo al bebé actúe entonces si te han dado mucho amor de pequeña vas a buscar relaciones de dependencia porque necesitas eres muy demandante de amor vale y si por el contrario has tenido carencia de cuidados de afecto no te has sentido protegida suficientemente lo que vas a desarrollar es un desapego porque vas a pensar que cualquier relación que construyas se puede ir en cualquier momento entonces eso crea un apego inseguro vale o o como una autosuficiencia de que tú te das el cariño que necesitas porque no lo has tenido de pequeña por eso el sendero 6 de los amantes habla de cuán cuidado te has sentido en cuanto a la relación emocional vale por parte de madre por parte de la parte femenina que normalmente suele ser la madre porque es la que te acuna justita mi madre conmigo fue justita a ver vamos a ver si utilizamos con propiedad las palabras porque ese justita tal como lo cuentas suena un poquito deficitario ¿de? ¿suena? deficitario sí más déficit sí claro pero justo justo quiere decir en su lo necesario es justo que ahora me has hecho dudar con la explicación que me has dado me has hecho dudar porque para mí siempre he tenido la el rechazo no es tampoco el rechazo de mi madre mi madre le costó aceptarme no me dio rechazo porque cuando yo he pegado un grito mamá mamá ha estado ahí es una leona mi madre por sus hijas intenta hablar en primera persona porque seguramente tú le preguntas a tu madre y ella es que no podía hacer más es que no podía hacer más claro pero si tú vamos entonces a hablar de yo me he sentido de 0 a 10 si 5 es lo que necesitabas para darte a ti la independencia para que tú te di un 4 vale pues te di un 4 entonces vale por eso te he dicho justita le faltó un pelín vale pero es que también también te digo no es lo mismo que pienso ahora que hace 10 años que hace 20 que hace 30 años tengo 40 ya por eso digo que cuando la gente mira los karmas no lo puedes ver como algo estático yo creo que ya lo tengo aceptado lo de mi madre claro pues es que a lo mejor ahora sí tienes es una línea continua ya vale aunque aunque bueno y a ver me hubiese gustado otra cosa pero entiendo el trabajo que ha venido a hacer mi madre conmigo y se lo agradezco un montón pues fíjate lo que tendrías que decir es entiendo el trabajo que he venido yo a hacer gracias a mi madre no el trabajo porque no lo he expresado bien y perdón emocionalmente o sea mirando el karma referencia al karma emocionalmente como te has sentido digamos o sea que miedo a no ser querida o a quedarte sola o abandonada esa no he tenido miedo no vale no porque yo llevo desde los 16 años que me fui de casa pero con contacto con mamá y con papá ahí tuve una buena relación con mi madre un montón porque mi madre siempre cuando yo me fui a estudiar fuera fue cuando mi madre más me más la tenía encima eh pero o sea más señal daba estoy aquí para lo que sea cualquier cosa y luego hubo otro parón y se dequintó otra vez más para mi hermana que tiene un año y medio más que yo eh sí que le he echado a veces más sorprendido ¿no? según una vez mi madre vino a mi casa yo ya era mayor ya era madre y se querían ir a Inglaterra con mi hermana porque mi hermana no encontraba trabajo le digo mamá ¿y me vas a dejar aquí sola? yo ya llevaba años sola mi vida pero el hecho de que se vaya a otro país me vas a dejar sola me dice es que tú eres la fuerte tu hermana me necesita más eso me molestó no me dolió me molestó vale ella siempre ha pensado que yo soy la fuerte yo soy la que tengo suerte yo soy la que me espabilo yo soy la valiente yo 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 mamá yo también te necesito en aquel momento me molestó pero luego cuando he ido trabajándolo y tal me he dado cuenta que el trabajo que he hecho con mi madre desde que nací que ella no me aceptó porque yo vine de penalti no me aceptó me fui muy joven y luego me pasaron cosas pero siempre ha dado más apoyo a mi hermana que es mucho más débil que yo así me lo han hecho ver o que yo soy más fuerte que ella bueno gracias a todo este trabajo yo soy la mujer que soy y no dependo de nadie aunque me haya vuelto a casar yo me valgo y me desvalgo para lo que sea y eso es gracias al camino con mi madre también con mi padre pero mi padre fue diferente mi madre ha sido más dura conmigo más más severa vale es como una leona o una perra que educa a los perritos que a veces los muerde para regañarlos y tú como humano dices ostras como le pegas un bocado a tu cachorro ¿no? ya pero es que es la manera de educar me ha educado más como una leona ya te lo he dicho es que mi madre fue muy leona poco cariño pero dureza pero siempre la he tenido yo ahora cojo el teléfono y le digo mamá me estoy muriendo y es una mujer que no tiene coche y te digo yo que tiene dos kilómetros de mi casa y viene corriendo con 75 años que tiene viene corriendo sacando las uñas pero no la necesito ahora ya no ahora ya si se va de tu lado ya no no ya lo tengo no estoy bien he estado muchos años sola con mi hija porque me separé y no no cuando tengo un problema ya no pienso en mamá vale y cuando de pequeña te molestaba el que se fuera a ver a tu hermana ¿por qué te molestaba? mi madre provocó muchos celos pero procura es que empiezas todas las frases con tu madre o sea lo que quiero saber es por qué te molestaba a ti por lo que te digo por los celos vale tenías celos de tu hermana pero es que los provocaba ves pero es que todo el rato estás hablando de tu madre lo que quiero saber es qué sentías tú cuando en la realidad el problema cuando éramos pequeñas es que a ver te lo explico de una manera y luego tú haces tu reflexión por favor mi madre se casó con 18 tuvo a mi hermana grande a la mayor es que eso da igual escucha Isa es que eso da igual lo que importa es cómo te sentiste tú con lo que pasara es que da igual lo que ocurriera cómo me sentía claro es que ahí es donde no sé cómo explicártelo si no te lo explico no sé cómo decírtelo si no te lo explico pero es que no necesito saber lo que hiciera tu madre lo único que necesito saber es qué sensación tenías tú hacia tu madre porque eso es lo que se va a reflejar o no en un karma el sentimiento de abandono claro por eso yo estaba diciendo te has sentido abandonada te has sentido víctima lo que hiciera tu madre es que es intrascendente totalmente rabia vale rabia el pregunto es que no lo sé es que no sé cómo vale rabia el pregunto es que no lo sé es que no sé cómo te has sentido tú como víctima de las circunstancias no víctima tampoco no víctima de qué claro es que de sentirte menos atendida de sentirte menos vista de sentirte no sé pensando que tú y tu hermana al final son iguales y que se te atendiera menos a ti entonces llega ese sentimiento de victimismo bueno en términos una era la preferida y la otra pues no pasaba nada ignorada ignorada puede ser ignorada eso vale ahí está ahí está la cuestión ignorancia y hasta que no me fui de casa pues no me sentí más atendida sí mientras estuvimos juntas las hermanas me sentía ignorada sí vale entonces tú crees que el hecho porque es un hecho que tu madre que tú no te sintieras atendida por tu madre puede haber fomentado que tú la necesitabas más o que tú desarrollaste una independencia emocional ¿me explico? a ver lo digo otra vez no estoy pensando estoy intentando volver para atrás por dentro para adentro estoy yendo para adentro claro es que de esos dependencia no porque yo mi madre cuando tú te sentiste ignorada ¿qué dijiste? pues me tengo que apañar yo sola o lloraste y echaste un montón de menos a tu madre porque eso es lo que forja la personalidad no en charla de menos no porque yo la tenía ahí sí pero te sentiste ignorada me sentía ignorada en algunos aspectos de la vida sí pues eso tiene que haber un mecanismo de sustitución frente a esa ignorancia que puede ser o tú suplir ese amor que sentiste que no recibiste de tu madre o reclamarlo todavía con más fuerza es la ley de causa-efecto sí pero no me fui de casa empecé a vivir mi vida y fue cuando empecé a tener una buena relación con mi madre al irme ya no había peleas ya no había discusiones yo vivía sola y estudiaba y trabajaba cuando la necesitaba venía cuando no la necesitaba no le decía nada empezó una buena relación vale es que eso luego son mecanismos que se te repiten a lo largo de la vida ya ¿sabes? entonces piensa a ver si más veces en la vida te has sentido ignorada ¿sabes? no yo ahora mismo yo me quiero mucho a mi madre me gustaría mucho hacer cosas con ella pero a la que llevo cinco minutos con ella me molesta lo siento no, no bien pero me sobra no estoy tan no estoy acostumbrada a estar con ella vale pues es que te está respondiendo tú entonces ya no necesitas tanto a tu madre no, no, no para nada me ha provocado una dependencia que va claro pues entonces es lo contrario es la independencia sí, sí una independencia total yo me he podido salir de todos los conflictos que me ha traído la vida sea dolor sea lo que sea gracias a la independencia que me que me he creado claro entonces y no la culpo todo lo contrario yo te lo digo se lo agradezco porque sería una víctima total si yo si mi madre si yo no hago este camino sería ahora sería así te lo digo en serio bueno bueno pero de eso se trata de que analices lo que te ha ocurrido a ti y si esas situaciones se te han repetido o sea es que tu madre es un catalizador ni más ni menos como que se me han repetido como que pues ese sentimiento de que tú no lo experimentas como abandono sino bueno sí que es un poco de abandono pero supongo pero es más ignorancia porque abandonarme no me abandonó claro pero te surge rabia la cosa es que sí un dolor sí claro pues entonces ahí preguntarte el por qué sí entonces tú en lugar de engancharte a eso que se te va lo que haces es que te desenganchas ya y dices pues no lo no te necesito probablemente provocado por esa rabia que dices te vas pues vete sí lo estoy exagerando ¿sabes? ¿entiendes? o sea bueno bueno no me quiero explayar mucho pero lo que quiero que entiendas que eso de pequeño que es cuando uno marca te marcan eso te crea una pauta ¿sabes? de comportamiento bueno lo que hizo eso también es acercarme mucho a mi padre su rechazo vamos con tu padre Sara luego vemos las esferas es que sí, sí, no, no era porque me me dijo una frase ahí que me llamó la atención pero claro estamos en los karmas sí, sí continuamos ¿qué frase te ha llamado la atención? no, dijiste que tú solamente dabas y tú solamente hacías y tú solamente tú eras la que podías todo tú eras la que no la fuerte tú eras la como que quieras pero bueno pero por eso podemos verlo después no, no fue su respuesta está muy bien Sara coméntalo porque eso va con el 4 todo eso que estás contando va con el emperador o sea que continúa vamos ahora ¿qué es eso de la fortaleza?